La película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, cumplió con los pronósticos y este día ganó el premio Goya como mejor. Película iberoamericana en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, en Sevilla. Luego de ser reconocida con dos globos de oro, la cinta más personal de Cuarón, ambientada en la década de los 70 y que cuenta la historia de Cleo, una empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México, consiguió el preciado cabezón. Roma llegó a la gala de la 33 edición de los Goya como la gran favorita en la categoría, en la que competía con la noche de 12 años, Uruguay, los perros, Chile y el ángel, Argentina, el año pasado. El Goya fue a parar a la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Roma viene precedida por dos globos de oro, nominada a diez Oscar y, sobre todo, una obra maestra indiscutible. Cuarón ha volcado sus recuerdos de infancia en una historia tierna pero no exenta de dureza, con un duro trasfondo social, con el que el realizador mexicano ha querido saldar cuentas con su pasado y con su niñera, Libo. En la película la niñera se llama Cleo y está interpretada por una sorprendente debutante, Yalicha Aparicio, una maestra de escuela de Oaxaca que se mete en La piel de una persona clave en la vida de Cuarón, en blanco y negro, rodada en español y mixteco. Y con la naturalidad por bandera, la sencillez de Roma no lo es en absoluto y el trabajo que hay. Detrás del proyecto ha sido tremendo porque se construyeron la mayor parte de los escenarios en los que se desarrolla La historia, pero ha sido la delicadeza con la que cuenta la historia Cuarón la que ha conquistado a público. Y crítica y han hecho del filme el gran favorito al Goya en un año en el que la categoría de película iberoamericana presenta un elevado nivel. Las otras nominadas eran, el uruguayo Álvaro Brechner cuenta con rigor y dureza los 12 años que José Mujica que llegaría a ser presidente de Uruguay, Mauricio Rosenkov y Eleuterio Fernández Uvidobro estuvieron encarcelados por su pertenencia al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, opositor a la dictadura militar uruguaya, 1973-1985. El español Antonio de la Torre, Mujica, el argentino chino Darín, Rosenkov y el uruguayo Alfonso Tord, Uvidobro, protagonizan una historia tan dura como es los perros, en la que Marcela Sede retrata las heridas aún abiertas en su Chile natal tras casi 30 años del fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Una historia de amor, de responsabilidades no asumidas y de cómplices pasivos que cuenta con un gran pareja de actores al frente, Alfonso Castro y Antonia Zegers, y que ganó el premio Horizontes. Latinos del Festival de San Sebastián en 2017, el cuarteto denominado se completaba con El Ángel, en la que Luis Ortega se inspira en la vida del asesino en serie Carlos Robledo, conocido como El Ángel de la Muerte, quien conmocionó a Argentina en la década de 1970 por cometer 11 homicidios y 17 robos, entre otros crímenes, por los que fue condenado a los 20 años de edad a cadena perpetua, con información de F y Notimex.